Me voy a tomar este vídeo con calma, aviso Fates graciosos encontrados por trabajadores Todo el mundo ha tenido problemas alguna vez en su casa con algo electrónico No me vengas diciendo de que no Porque a todo el mundo nos ha pasado en algún momento de nuestra vida Que hemos tenido un problema que no hemos sabido solucionar Hoy vamos a ver problemas que ni el técnico ni el experto ha sabido solucionar Y a día de hoy siguen sin solución alguna Como el amor de ella no tiene solución que se enamore de mí Si yo lo sé Ni llamando a un técnico en el amor se enamora de mí De verdad Es que yo busco un marido rico Tú imagínate que te llaman y te dicen Oye que tengo un problema que no me funciona el cable El cable no sé por qué no funciona ¿Puedes venir a ayudarme? Viene el técnico y el técnico se encuentra con esto Te manda a la mierda No hay que ser técnico para saber de que esto no funciona De que esto no tiene salida ninguna V que hay conectado Me da igual lo que esté conectado Por el logo Es el conector de los auriculares Pero es que han querido conectar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Más de seis auriculares en un mismo puerto Técnico que no me funcionan los auriculares Normal que no te funcionen Y aquí que el cliente llamó diciendo Oye mi ordenador huele un poquito a quemado Ni una tostada olvidada En la tostadora se pone así ¿Cómo se ha chamuscado tanto este portátil? Que era el portátil de Charmander Bueno, el portátil reventado El portátil hecho mierda Y lo peor es que ha llamado al técnico En plan Oye, ¿esto tiene arreglo? Porque se supone que estas fotos Están hechas por el técnico Entonces tú imagínate el técnico Llegando a casa en plan Bueno, a ver ¿Cómo le digo yo? Que se tiene que comprar uno nuevo Y atención porque hay un técnico Que se encontró algo irreparable Se encontró algo complicado de reparar Alguien, el azar, quiso que una flecha Atravesase un cable Un cable por el centro Mirad la flecha Ahí la tenemos Clavada en el cable Que tú eres técnico Tú no tienes huevos a sacar la flecha de ahí Se habrán jodido las líneas Lo más seguro es que sí Lo más seguro es que la fibra óptica no funcione Pero como reparas esto Tienes que quitar el cable entero Y volverlo a poner Si no, no me lo explico Bueno, el técnico sabrá cómo solucionó ese día este problema Yo no quiero pensar A otro técnico le llamaron diciéndole Oye, que no hay internet en mi casa Llegó a la casa y se encontró un ratoncito Míralo, qué mono, qué cuco Ahora lo veo muy mono Pero seguramente si estuviera correteando por mi habitación Diría, fuera, hijo de Satanás Por la sangre de Jesús Tenía que decirlo Si no lo digo, no soy persona Bueno, el ratón está ahí comiéndose el cable bien feliz Lo ha confundido con el queso Yo no sé si el técnico tiene la obligación de ayudarle a matar el ratón Es más fácil llamar a un exterminador de plagas Y que se encargue del ratón Uve, pobre ratón Ya estás pensando en matarlo Si los roedores Si las ratitas Si los insectos No producieran ningún mal Yo encantado de convivir con ellos Pero es que qué necesidad tiene la ratita de morderte el cable Tenemos imágenes exclusivas de las oficinas de Microsoft El trabajador que trabaja aquí se tiene que volver loco Te deja de funcionar el ratón y tu cabeza explota Para solucionar el problema del ratón Al igual tienes que enchufar y desenchufar más de 300 cables A ver cuál es el bueno Solo de ver esta imagen Mi cabeza se está colapsando A ver, qué pasó aquí La persona que le pintó la casa Esta persona pintó hasta el cable del internet Estaba ahí con la brocha Vio el cable Bueno, da igual Venga, lo pintamos Perfecto Va en acabada Dame 100 euros Y es que encima el cable está mal pintado Píntalo entero Ya que le vas a joder el cable del internet Acábalo bien Porque si has pintado la casa Igual que has pintado el cable Vaya chapuzo has hecho, la verdad La pesadilla de todo gamer Tiene un ratón lleno de hormiguitas Esto no sé qué es Lleno de insectos Tiene por aquí también una uña Muy limpia la persona no es La persona que vive en ese cuarto Seguramente también tenga ratas Vamos a ver Vamos a leer lo que pone aquí No use limonada para limpiar su mouse No me jodas No me jodas No hay que ser muy inteligente No hay que estudiar para saber Que un ratón Esto Esto No se limpia con limonada Pensé que la acidez Eliminaría la acumulación de migas Y grasas de cheto Es un gordo otaku Confirmamos La persona que vive aquí Se ve que el ratón lo tenía lleno de cheto Y dijo Vamos a limpiarlo con zumo de limón Con fanta de limón Lo más seguro Pero simplemente atrajo a estas hormigas Salí de casa por dos días Un otaku saliendo de casa Increíble 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 historia Y bueno Cuando el otaku volvió a casa Se encontró el ratón lleno de bichitos Que alegría para el otaku Atención No hagáis esto en casa O ves que no tengo el cable para conectarlo a mi ordenador No hagas esto No se te ocurra inventarte cosas raras Que luego explotas Es que a quien se le ocurre Coger dos tornillos Dos cables Pelar los cables Atarlo a los tornillos Y meterlo ahí A uno le ha dado al botón Esto cuando le da al botón De suministrar energía El ordenador explota Y aquí que ha pasado Un macbook Con la esquina doblada Un macbook Para que no lo sepa Vale mucho dinero Vale su money Y que encima te llegue así Que el repartidor se tuvo que sentar encima del paquete Para que te llegue esto así Estoy empezando a enlazar fotos El repartidor era el gordo otaku Que salió a repartir el paquete A repartir su macbook No tenía espacio en el coche Se sentó encima Y así le llegó el macbook Al chaval Pobrecito Y esto a mi me parece una obra de arte Yo lo veo Y detrás de esto estoy viendo un genio Estoy viendo una obra maestra Ha creado un ordenador portátil funcional A partir de piezas A ver que el ordenador portátil Portátil no es Esto es un cajón Que es un coñazo moverlo de un sitio a otro Pero es funcional Tú si quieres aquí puedes jugar al Fortnite Puedes jugar al Minecraft A lo que tú quieras Al Among Us No te pongas excusas Uy es que yo no tengo ordenador Porque soy pobre Mira esta persona Lo que se ha hecho De la basura Con piezas de la basura Las ha limpiado Y ale Ordenador nuevo Dios santo El técnico que tenga que arreglar aquí El estropicio que dejaron Los anteriores técnicos Yo creo que la mitad de cables No funcionan La mitad de cables Están ahí de decoración En plan Vamos a decorar esto A lo Cyberpunk Y de verdad Que se te estropea algo Y no sabes que hacer No sabes por donde empezar No sabes que mirar Imagínate comprobar Cable a cable A ver si funciona Para encontrar El cable que tiene el fallo Te mueres Mirate esto por favor Atención eh Un proyector en clase Y se ve que arriba del proyector Ha anidado una paloma Una paloma ha decidido Que encima del proyector de clase Se estaba bien A ver Calentita estará Un proyector tiene pinta De que se calienta La paloma tonta no es Ha dicho Mira Mira que calentito aquí Y ahí se ha posado Ahí se ha hecho la casa Me parece una paloma Muy inteligente Para su edad ¿Os acordáis Hace un año o así Que los servidores de Youtube Se cayeron Por culpa de los aliens No fue por culpa de los aliens Aquí tenemos el causante Se ve que a un empleado Se le cayó una torre Donde estaban albergados Todos los vídeos De Willyrex Y bueno No sabía como explicarle al jefe Oye jefe Se me han caído Todos los vídeos De Willyrex No sabía como explicárselo Al jefe Y decidió desconectar Decidió tirar del cable Atención a la improvisación V Es que soy pobre de verdad Que no tengo ni para un cable Mira Se ha construido un cable A raíz de piezas Con plástico Con goma Que se habrá encontrado En el suelo Con luego cinta celo Y cobre De una nevera Que se ha encontrado En el basurero Se ha fabricado aquí Un cable Estupendísimo De Samsung Original 100% verídico Mirad este ordenador Quien entienda de ordenadores Verá que aquí hay un sistema Complejo De refrigeración Líquida Esto de aquí es un peligro Esto de aquí No lo hagáis No lo intentéis No metáis agua Cerca de los componentes Del ordenador Que puede explotar Yo veo esto Me duele un poquito La patata Me duele el corazón Veo esto Me imagino que ahora mismo Empieza a salir humillo De mi ordenador Y lo paso muy mal Bueno a ver Esto de aquí es lo que pasa Cuando juegas más De 12 horas Al Free Fire En un emulador De ordenador Tener cuidado Una persona se ha comprado Un mouse Para poder jugar Al Roblox Y ha recortado La parte de esta De aquí con ansia Y ha recortado Hasta el cable Se ha llevado por delante Hasta el cable Para que veáis Que hay personas Que no se les puede dar Unas tijeras Que a saber Lo que te recortan Tener cuidado De verdad que si algún día Por razones de la vida Acabo trabajando De técnico No quiero encontrarme Con estas cosas Me explota La última neurona Que tengo Se va a tomar por culo ¿Qué es esto? Hay cualquier falla En el edificio Y se prende fuego Esto está muy mal hecho No soy técnico Y puedo ver esto Y notar Cierta peligrosidad No intentéis nunca Engañar a un técnico Cuando os pregunte ¿Se te ha caído el móvil? Si se te ha caído Dile que sí ¿Se te ha caído en el agua? Dile que sí Se ve que una persona Le dijo No, no El móvil no se me ha caído Al agua El móvil se ha roto solo El técnico al abrir el móvil Lleno de agua Lleno con las gotas aún Que si se os cae en agua Poner el móvil en arroz Se ve que viene un chino Por la noche Y lo repara Bueno, lo dicho No engañéis nunca A un técnico Porque os acabará pillando Tener cuidado La oficina de un hacker Tiene los componentes colgando Tiene aquí la torre del ordenador Abierta Y los componentes ahí Colgando de un hilo Mirad esto Lo que os decía Le ha puesto arroz Le ha puesto arroz Con la esperanza De que venga un chino Y lo repare Otra vez Perdón por el chiste Si hay algún chino Viendo este vídeo No te ofendas No te ofendas Por favor Se ve que a la esposa Del dueño del ordenador Se le cayó café encima Y el dueño dijo Venga Arroz Arroz a punta pala El arroz absorbe Supuestamente el agua El café no sé si lo absorbe Pero lo han intentado No está mal Mirad este estropicio Se ve que se le cayó Esmalte para uñas Encima del ordenador La madre Le intentó limpiar El ordenador al hijo Pero es que Limpiando el ordenador Arrancó hasta las teclas Se vino arriba ¿No? Limpiando Limpió el ordenador Con un cuchillo Porque aquí no hay Ni una tecla Aquí no ha salido vivo Ni la letra Ñ ¿Dónde está? Cuando se os vaya La conexión De la fibra óptica Revisad bien los cables Cómo ha acabado Una bala En un cable de fibra óptica Tener cuidado Si tenéis un arma Nunca disparéis hacia arriba Porque esa bala cae Y puede caerle Encima de alguien Cuidado ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Alguien le ve utilidad a esto? Yo no lo encuentro sentido Yo me encuentro esto por casa Y me río solo Me quedo partiéndome el culo un rato ¿Viste que no tiene utilidad? Si hay algún técnico Viendo este vídeo ¿Me puedes garantizar? ¿Me puedes confirmar Que este hackeo Es real? ¿Tú puedes hacer esto? ¿Tú puedes conectar Cuatro repetidores de internet En el mismo enchufe Sin que explote? Yo pensaba Que conectando Dos sistemas de estos Ya te explotaba la casa Me gusta el hackeo Todo hay que decirlo Y bueno Vamos a ir acabando El vídeo por aquí Espero que os haya gustado Espero que estos fails Os hayan entretenido Recomendarle este vídeo A vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Nos vemos pronto Adiós